¿Quieres que tejamos juntas esta preciosidad de mamá noelita? Pues ojo al dato que aquí se viene el resumen completo. ¿Quieres saber todo lo que hicimos en el vídeo número 1 de esta mamá noela preciosa? Pues yo te cuento. Además de elegir los colores, pues hijas empezamos. Empezamos con las piernas, porque le dice pie, pero son las piernas. Hicimos el anillo mágico de 6 puntos, luego un punto y un aumento. Llegamos hasta 9 y luego una caterva larguísima, larguísima, de vueltas de punto por punto. De la vuelta 3 a la vuelta, 29. Así que ya podéis ir tirando hasta la vuelta 29. Luego os volví a preguntar por los colores y listo, y se acabó. En este tejemos juntas lo que hemos hecho ha sido unir las piernas. Me faltaba mi serie de compañía para terminar una de ellas. Cuando la hemos tenido terminada la hemos unido. No le hemos puesto ni una sola cadeneta de separación. Van las paticas juntitas, juntitas. Eso sí que hemos hecho ha sido cambiar el color. Solo empezar a unir las patunguis. Y luego reinas. Esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Copia, hazte pantallazo de todo esto. Porque son las vuelticas que hemos hecho ya del cuerpete. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y sígueme para el vídeo de mañana. ¡A la post! ¡Disfruta! Vídeo 3 de la mamá Noela. Ojo al dato que esta moza va a ir con alambritos. Sí señora, os los enseñaba. Son los que tengo en la tienda ahora. Bueno, la cosa, reinas mías, es que tejimos vueltas de punto por punto como unas campeonas. Hasta que me di cuenta. Digo, esto no me gusta. No, no, no. Empecé a mirar y digo, no, no, no. Y borré cosas. Borré cosas. Un desastre. Empecé a destejer, destejer. Y la cosa quedó que el último punto que llegaba hasta 54 lo destejí. Así que tachatelo tú también. No lo tejas y te quedas en 45 puntos y tejes las 6 vueltas de punto por punto. Y así me da a mí que nos va a quedar mejor. Ya ves que yo ya empiezo a diseñar por mi cuenta. Paso los patrones. Al tantet que te canto todo lo que hicimos en el vídeo número 4. Ojo que esto ya es patrón de mi invención. La vuelta 39 también la hicimos de punto por punto. La 40, 24 puntos. Una disminución y lo que quedaba de puntos por puntos. La 41, punto por punto todo. La 42, 24. Una disminución y punto por punto. La 43, 24. Una disminución y punto por punto. Ahora ya estamos en 42 puntos. Hicimos la vuelta 44 en blow. De punto por punto. Punto por punto en blow. 45, punto por punto normal y corriente. Y 46, 5 puntos. Una disminución. ¡Hasta mañana! En el vídeo 5 de la mamá noela tan chuli. Además de pasar de la 45 que era de punto por punto. La 46 de 5 puntos. Una disminución. 47 y 48 de punto por punto. 49, 4 puntos. Una disminución. Luego se vinieron 4 vueltas seguidas hasta la 53 de punto por punto. Y la 54 de 3 puntos y una disminución. ¡Pero ojo al cable! Que también le pusimos el alambrito para que la muñeca se pudiese mover. ¡Ay, qué mona nos quedó! A la porreina hasta el lunes. ¡Disfrutad! En el vídeo anterior de la abuelita amigurumi tan mona navideña nos habíamos quedado en 24 puntos que habíamos hecho la vuelta 54. Pues la vuelta 55, la 56 y la 57, adivina tú, punto por punto. Pues sí, reina. Luego hicimos la vuelta 58 y ya nos quedamos de 2 puntos y una disminución. Nos quedamos en 18 puntos. Esto es enano, enano, enano. Y entonces ya me dijo cambia el color, cambia el color a carne que empezamos con el cuello y luego tiraremos arriba para la cabecita. Y sí, sí, en la vuelta 59 hicimos vueltas de punto por punto en blo y en la vuelta 60 un punto y una disminución. Continuamos, pero a alguien se le cortó el internet. ¡Hala! Hasta mañana. ¡Disfrutad! En el anterior vídeo nos quedamos en la vuelta 60 de un punto y una disminución en 2 puntos de miseria y compañía. Así que he pasado directo de la 60 a la 62, soy así. La 62 es todo aumentos. No hay vuelta 61, no. De 12 pasamos a 24. Es que no sé contar. Luego la 63 de 2 puntos y un aumento. Estamos en 32. La 64, 3 puntos y un aumento. Estamos en 40. ¿Os fijáis que vamos de 8 en 8? Pues 40 más 8, 48 para la vuelta 65 de 4 puntos y un aumento. Vuelta 66, 5 puntos y un aumento. Estamos en 56. Y por fin vuelta 67 de 6 puntos y un aumento. Nos quedamos en 64. Y os mandé deberes reinas. Tenéis que hacer 8 vueltas de punto por punto en 74. ¡64! ¡Hala! ¡Disfrutad hasta mañana! Pues después de los deberes que os mandé, en el último de los vídeos, nos habíamos quedado en la vuelta 76. ¿Y qué nos toca en la vuelta 76? 6 puntos y una disminución. Volvemos a bajar con 8 disminuciones. Y luego, no os lo vais a creer, que nos pedían 7 vueltas más de punto por punto. Madre del amor hermoso. Y digo, bueno, pues esto lo hacemos para los deberes. Y ¿sabes qué? Pues nos ponemos con el cuellecito, porque así nos va a venir mejor, antes de terminar la cabeza, poder poner el cuellecito. Pero del cuello os hablo mañana, porque cuando lo tenía a medias digo, me da a mí que va a tener poco vuelo. Así que, para mañana, hago una práctica más. Y oye, mañana os explico cómo termina el cuello. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Disfrutad! Ojo al dato, que en el vídeo 10 de la mamá noela tan mona, trabajamos como campeonas. Primero, el cuello. Que el cuello tiene enjundia. Yo te recomiendo que veas el vídeo entero. Es el vídeo 10 de la mamá noela de Agumirumis. Pero, por si acaso, te lo cuento. ¿Qué es lo primero que hice? Primero, levanté dos cadenetas sobre el blo del cuello. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego le puse en el mismo punto, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, dos cadenetas. Pasé de punto. Un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, dos cadenetas. Reinas, tienen jundia. Yo ya te he avisado. Y luego cerramos la cabeza. Reina, esto te lo conté en otro vídeo. ¿Por qué no me llega? Porque, ya lo ves. Hasta luego, en el otro vídeo te lo cuento. Este es el segundo extracto que saco del vídeo de la mamá noela 10. ¿Por qué? Pues porque curramos como campeonas en este vídeo. Primero el cuello, que lo tienes en el otro vídeo. Y ahora te cuento qué hicimos. Porque nos habíamos parado en las vueltas de punto por punto en la 83 con 56 puntos. Luego hicimos la 84 de 5 puntos, una disminución, la 85, 4 puntos, una disminución, la 86 de 3 puntos y una disminución, la 87 de 2 puntos, una disminución, la 88. Rellenar. Reinas, rellenar. 88, un punto, una disminución, rellenar mucho, ¿eh? Y ponerle un bastoncillo para el cuello por si acaso. Y la 89, todo disminuciones. Y luego lo cerramos. O sea, que reinas, curramos como campeonas si es que por eso tardamos 44 minutos en terminarlo. ¡Hala! ¡Disfrutad hasta mañana! Pues mis brazos van a ser distintos de la abuelita de la foto. ¿Qué pasa? Eso ya lo discutimos durante el directo en el canal de YouTube. Bueno, la cosa es, reinas, que he decidido hacer los brazos distintos en manga larga porque, pobre, si no tiene frío. Los brazos de esta moza. Uno, en color carne, anillo mágico de 6 puntos. Dos, un aumento y 5 puntos. Y luego el 3 y el 4 de también punto por punto, pero en color carne. Luego pasamos, en la vuelta 6, pasamos al color rojo y hacemos punto por punto, pero en blu, para que nos quede un recuadrito. Ya lo sabes, luego de la 6 a la, no me acuerdo, a la 16, hicimos vueltas de punto por punto. Venga, tiramillas, tiramillas, tiramillas. Y finalmente, y finalmente en la 16, un punto y un aumento, un punto y un aumento, llegamos a 12. Y así la 17, la 18, la 19, la 20, hasta la 22. A la, ya tenéis deberes para el fin de semana. Feliz esto, disfrutad. En el vídeo 12 de la mamá noelita, le hicimos el puño a este brazo. Mira que moned, es muy sencillo. Lo mismo que hicimos para el cuello, que lo hicimos en puntos altos. Ahora lo vamos a hacer en puntos bajos. Es decir, en cada punto de blu que nos guardamos, hicimos un punto bajo, dos cadenetas, un punto bajo, dos cadenetas. Cambiamos de punto en el blu de abajo y así patapam, patapam, patapam. Y luego empezamos con la melénica. Y esta es paciencia, anillo mágico de 8, 8 reinas, no 6, 8. Y luego, pues todo aumentos, un punto y un aumento, dos puntos y un aumento, tres puntos y un aumento, cuatro puntos y un aumento. Y de momento nos paramos aquí. A la mañana será otro día. Disfrutad. En el vídeo 13 de la mamá noelita tan mona, estamos con la peluquita. Tejimos y despejimos, que es un contento, reina. Bueno, primero despejimos. La cosa es esta, que nos quedamos en la vuelta 6 de cuatro puntos y un aumento. Pues toca solo la vuelta 7 de cinco puntos y un aumento. Y luego la vuelta 8, la 9 y la 10 de punto por punto en 56 puntos. En la vuelta 11 pusimos 13 puntos y un aumento para llegar hasta 60. Y luego os mandé deberes a hacer la 12, la 13, la 14, la 15, la 13 y la 17 de punto por punto. ¡Hala! Pues disfrutad y hasta mañana. ¡Hasta luego! Ahora que ya hemos terminado con la peluquita tan chula, toca hacer los mechones. Y para hacer los mechones, reinas, tomad paciencia porque son 60 cadenetas y luego vuelves con 59 puntos bajos. Al menos no van doblados, no van rizaditos. Bueno, la cosa es esta, reinas, que si quieres seguir el patrón exactamente, te dice que tejas uno de cada color. Uno en gris y uno en blanco roto. Uno en gris, uno en blanco. Yo, reinas, en la foto veo que son dos grises y un blanco. Pero por otro lado, he querido hacer una probatina y añadirle un poquito de color rojo. Si me gusta, ya os diré que sigo con eso. Si no me gusta, pues lo vamos a ir probando. De momento queda una monada, pero claro, le falta, le falta. Ya vamos hablando. ¡A la disfrutar! Ahora que ya tengo claro cómo va a ser el pelo de la mamá, Manuelita, te lo cuento. Tenemos 60 puntos. Pues, reina, trabajamos en blanco y hacemos 30 mechones de 60 cadenetas, 59 puntos bajos. Nos saltamos un punto y vamos al siguiente. 60 cadenetas, 59 puntos bajos. Nos saltamos un punto y vamos al siguiente. Pero esto en blo, porque luego en flo vamos a hacer las canas y los mechones van a ser igual de largos, de 60 cadenetas y 59 puntos bajos. Pero no vamos a hacer 30 mechones, vamos a hacer solo 15, porque vamos a hacer dos de grises. O sea, vamos a dejar que se vean dos de grises y uno de blanco. Dos de grises y uno de blanco. Reina, esto es un poco lioso. Si te lias, mira el vídeo completo que lo tienes en YouTube, en Agumirumis. Tejemos juntas. Besos. Es el momento de dejar el pelito aparte y concentrarnos en los zapatos. Fácil, fácil. Primero hicimos la suela y de suelas tienes que hacer cuatro. Cuatro, reina. La base son cinco cadenetas más una de subida y luego le vamos dando vueltas, como siempre se le da vueltas, a las suelas. Haz pantallazo del esquema o si no lo tienes en mi vídeo de YouTube de Agumirumis. Tejemos juntas. Busca, tejemos juntas y aparezco. Bueno, cuando tienes dos de las cuatro suelas, las vamos a unir en blu y tendremos 24 puntos en rojo. Mira ni que sea el trocito del final del vídeo de YouTube para hacerte una idea de lo que quiero decir, si es que no te ha quedado clarito. ¡A la disfruta! En este vídeo terminamos la botita. ¡Oh, qué monadeta! Estábamos en 24 puntos total. Teníamos la suela y la primera vuelta del color rojo. La segunda vuelta de color rojo es en blu también, igual como la primera y también es de 24 puntos. La tercera vuelta es de 24 puntos normales y corrientes y luego buscamos el centro, la parte delantera. Y en el centro vamos a poner seis disminuciones. Todo lo demás van a ser puntos por puntos. En la vuelta cinco van a ser tres disminuciones en el centro, donde antes habían las seis y lo demás punto por punto. Luego la vuelta seis nos quedamos con 15 puntos, vuelta de punto por punto. Y en la vuelta siete, ojo al dato que hacemos en cada punto, un punto raso más una cadeneta, un punto raso más una cadeneta y así queda de acabado para la botita. Luego empezamos con la falda, pero bueno, esto ya son higos de otro cantar. ¡Hala, hasta luego! La falda de nuestra mamá Manuelita va a ser fácil de explicar, pero lenta de tejer. Bueno, va, yo os explico. Engancháis hilo verde en el blu que teníamos preparado en la barriguita. Y luego dos cadenetas para arriba, porque vamos a trabajar en puntos altos. Y vamos a hacer un punto alto y un aumento alrededor de toda la barriguita. Ojo que aquí vamos con vueltas que las cerramos. Cuando llegáis al final de la vuelta, punto raso, levantáis dos cadenetas y en la siguiente vuelta es dos puntos, un aumento. Para la tercera vuelta, tres puntos y un aumento, es lo que toca. Y luego de la vuelta cuatro hasta la vuelta doce, me parece que es una barbaridad, de punto por punto. Así que, ¡a tejer! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Disfruta! Al tantet que en el vídeo diecinueve de la mamá Manuelita nos lo curramos muchísimo. Primero, en la vuelta doce de la falda, en lugar de hacer punto por punto, le hice un punto, tres cadenetas, un punto, tres cadenetas, un punto, tres cadenetas. Y así pues quedó ese vuelo tan mono. Luego, comentar más cosas. El delantal lo trabajamos por filas. Os voy a decir unas cuantas hasta que lleguemos al minuto, porque si no esto... Bueno, va. Empiezo. Fila número uno. Ocho cadenetas y una de subida. Fila número dos. Ocho puntos. Fila número tres. Un aumento. Seis puntos. Un aumento. Fila número cuatro. Punto por punto. Estamos en diez. Fila número cinco. Un aumento. Ocho puntos. Un aumento. Fila número seis. Punto por punto. Fila número siete. Un aumento. Diez puntos. Un aumento. Fila número ocho. Punto por punto. Fila número nueve. Punto por punto. Ya paro aquí y sigo en el siguiente. ¡Hasta luego! Seguimos con el delantal de la mamá Nuelita tan mona que estamos tejiendo. La cosa es que en el vídeo anterior llegamos hasta la vuelta nueve del delantal. Ahora toca la vuelta diez. La vuelta nueve estábamos en catorce puntos. Vuelta diez. Una disminución. Diez puntos. Una disminución. Vuelta once. Una disminución. Ocho puntos. Una disminución. Vuelta doce punto por punto. Vuelta trece. Una disminución. Seis puntos. Una disminución. Y nos quedamos en ocho puntos. Ahora vamos a tejer alrededor de la pieza que hemos creado. Que parece una especie de hexágono. Pues tejemos alrededor de esta pieza punto por punto los puntos que salgan alrededor. Y sobre esto vamos a hacer una cadeneta para subida. Y luego vamos a hacer un punto. Nos saltamos un punto. Y en el siguiente punto hacemos dos puntos altos. Tres cadenetas. Dos puntos altos. Nos volvemos a saltar un punto. Hacemos un punto por punto. Y volvemos a lo mismo. Dos puntos altos. Tres cadenetas. Dos puntos altos. No he terminado reinas. Pero esto no da más. Sigo en el siguiente vídeo. Hasta luego. Solo nos queda una fila para terminar el delantal de la mamá Anuelita. Tan mono que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer un rematillo a esos abanicos con punto picot que habíamos hecho en la vuelta anterior. ¿Qué vamos a hacer? Levantamos cadeneta. Vamos a hacer un punto. Vamos a hacer tres cadenetas. Luego vamos a unir al tejido en el punto picot. Vamos a hacer tres cadenetas. Y vamos a unir al tejido en el punto abajo anterior. Y así todo el rato hasta terminar tan bonita la filigrana que le hemos hecho al delantalito. Al hasta luego ya está. Ha costado pero ha quedado un monísimo. Hasta mañana disfruta. Empieza la parte que más me gusta de los amigurumis. Los acabados. ¿Y qué hicimos? Pues le cosimos todas las piezas que todavía teníamos sueltas. Que eran los zapatitos, los brazos y el delantal. Y luego nos pusimos con la melena. Oh, me llevó un montón de rato prepararla. Y cuando la tuve preparada digo, oh, pero si es la hora. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo dejamos así, reinas. Pero mírate qué moned. Hoy voy a decidir si le hago flequillo. Mira qué te voy a decir. Ya te cuento lo del flequillo. A la disfruta. Pues sí, la mamá Manuelita ya tiene su flequillo. Me encanta. Esto es muy sencillo. Simplemente unas cadenetas que vayan alrededor de toda la melena. Y luego en estas cadenetas tejemos una serie de cadenetas. Y volver con puntos bajos hasta terminar. Tienes las cantidades exactas en el vídeo de YouTube. Busca tejemos juntas y aparezco yo. A la besazos disfruta. Y a la pistola de silicona reina porque vamos a la peluquería de muñequitas. Y esto nos va a quedar estupendo. Mechoncito por mechoncito lo vamos a dejar sueltecito. No tires mucho, ¿vale? Que quede sueltecito. Pero mechoncito por mechoncito le pones una gotita de silicona. Y lo vas poniendo para arriba. Todo para arriba, todo para arriba. Hasta que todo el buñurro de pelo le quede arriba del todo. Luego yo lo atepa que no se me escurriera ni se me... nada. Y una vez esto le hice trencitas. Trencitas. Trencitas de en total seis mechoncitos cada trenza. Dos más dos más dos. Y a la venga a hacer trencitas y estas trencitas. Al final les hice un burruñito para que quedara el moño. Una monada. Dímelo tú si no. A la disfruta. Ahora sí que sí tenemos terminado el moñito. Os enseñé que con la silicona finalmente cerré las trencitas. Y una vez cerradas todas las trencitas pues reinas un otro pegote de silicona para aquí, silicona para allá. Para hacerle el moñito y también cerrarle y quitarle los alfileres al flequillito. Mira qué mono. Luego nos pusimos con el pastelillo que lleva entre las manos la abuelita. Y total tienes que hacer un tapete de hasta 36 puntos. Vete haciendo y ya te lo sabes. Luego haces una vuelta de blo de punto por punto. Y luego de la 8 a la 12 tocan punto por punto. Y listo. Y se acabó. Bueno le pusimos un cartoncito para que quedase mono. Y listo. Se acabó. Ahora sí. Hasta luego. En el vídeo de ayer tejimos la parte de dentro de la tarta. Más bonito. Bueno te cuento. Hicimos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico en lugar de los 6 puntos que hacemos normalmente. Pues hicimos primero 2 cadenetas para levantar un poquito. Y luego un punto alto y 2 cadenetas. Un punto alto y 2 cadenetas. Y esto lo repetimos 9 veces. En la segunda vuelta en el espacio de las cadenetas pusimos 2 puntos altos y 2 cadenetas. Así 9 veces. Hay 9 meses. Uy como un embarazo. 9 veces. Luego cosimos esta base con punto raso. Y de allí lo que hicimos fue un rematito. Para el rematito hicimos primero un punto bajo. Nos saltamos un punto. Y luego en el mismo punto hicimos punto bajo. 3 cadenetas. Un punto bajo. Nos saltamos otro punto. Luego un punto bajo. Nos saltamos un punto. Y luego un punto bajo. 3 cadenetas. Un punto bajo. Y así quedó de re bonito todo. También le hicimos los ojos. Pero esto te lo cuento en otro vídeo. Que este ya es muy largo. Hasta luego. Con dos sencillos bucles vamos a hacer unos ojos tan expresivos y preciosos. Como los que necesita esta mamá Manuelita. No te cuento. Clavas la aguja desde donde te dé la gana. Y llegas hasta el interior del ojo. Del interior del ojo te vas hasta el exterior. ¿Vale? Y así es mucho más cómodo. Luego sacas aguja. Un punto por arriba y un punto para adentro. ¿Vale? Y vuelves. Pasas esta aguja por el hilillo este que teníamos. Y vuelves a pasarla por el mismo punto. Para sacarla dos puntitos más hacia afuera. Y volverla a meter un puntito para arriba. Y así solo nos queda hacer el buclecito final en la parte del ojito exterior. Y lo tenemos finiquitado. Vamos a por el otro ojo. Y listo. Pues con este vídeo terminamos a la mamá Manuelita. ¡Qué ilusión! Lo único que nos quedaba era tejerle las orejas reinas. Que era miseria y compañía. Que es un anillo mágico de seis puntos. Y luego lo acomodas en forma de oreja. Y ya lo tienes finiquitado. Todo lo demás. Maquillaje. Así le pusimos unos pendientitos. ¡Ay! ¡Qué monería! No son pendientitos. Evidentemente. Son dos mostacillas rojas. Monísimas. Que le quedaron. Y ya está. ¡Ay! La naricita. Sí es verdad. Le pasas un par de veces. Luego decides si le pones boquita. No le pones boquita. Y ya tienes finiquitada. ¡A la disfruta! ¡A la disfruta! ¡A la disfruta! ¡A la disfruta!